Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 Esta mañana en Tele13 Radio, el ministro de Justicia Luis Cordero se refirió a la situación carcelaria del país y también abordó la polémica política por las bozarías del Ejecutivo. Cordero defendió la labor de la ministra Carolina Toa y aseguró que le ha tocado a ella una difícil agenda de seguridad que la ha expuesto más, pero en la que ha estado presente en el Congreso. Por otra parte, el ministro de Justicia admitió que ya se superó la proyección de ocupación de las cárceles a lo largo del país y que actualmente hay cerca de 54.000 personas privadas de libertad. Clave 2 Este martes, el gobierno promulgó la ley que moderniza el sistema de compras públicas. De acuerdo a lo presentado por el presidente Gabriel Boric, se trata de una iniciativa que busca que las empresas de menor tamaño puedan tener las condiciones para competir en concursos públicos de cara a proveer servicios o bienes para el Estado. Ante esto, el mandatario valoró que, de acuerdo al Ejecutivo, se da un avance importante a favor de las pymes, junto con mejorar los estándares de transparencia del Estado. Clave 3 Finalmente entró en vigor el alario de la tregua entre Israel y Hamas, concordada ayer. Poco antes de que caducara el pacto que entró en vigor el viernes, Hamas, Qatar y Estados Unidos anunciaron que este se extendería por dos días más, durante los cuales el grupo islamista liberará al menos 10 rehenes cada jornada. Todo esto mientras ambas partes han respetado el acuerdo, que ha visto la liberación de 69 rehenes cautivos en Gaza y 150 presos palestinos de cárceles israelíes. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.